Doña Lucinda, por favor, yo quiero saber quién es esa mujer que cambió a Jorgito así de un día para otro. No sé, mi hija, no sé. Oiga, ¿qué no dijo que me apreciaba? Entonces ya, ya es hora de probar eso. Dígame quién es esa mujer. Claro, me dio mucho gusto tu compromiso con Jorgito y... Dígame quién es la mujer, por favor. Me estás poniendo en una situación muy difícil y en su vida no me puedo meter. Está bien, está bien. Entonces, entonces dígame una cosa. ¿Usted cree que él está enamorado? Hija, para terminar su noviazgo contigo, es probable, no sé, supongo que sí. Está jugando conmigo, ¿no, Doña Lucinda? Deje eso y dígame la verdad. Hija, hay cosas del destino que no se pueden cambiar. No entiendo qué quiere decir con eso. Lo que quiero decir es esto, olvida a Jorgito, es mucho mejor para ti, te va a hacer sufrir. No voy a olvidar a Jorgito, no lo haré. Y le voy a decir una cosa, si me quedo con su hijo, lo voy a hacer el hombre más feliz del mundo. ¿Cree que esa mujer lo va a hacer feliz? Dígame, ¿lo cree? Tal vez no. Ya ve, ya ve, usted sabe quién es. ¡Dígame quién es! Hija, por amor de Dios, vete, no puedo hacer nada por ti. Usted puede, usted puede, pero no quiere, ¿y sabe por qué? Porque es amiga de esa mujer. Ella no es la noviecita que tuvo en el tiradero, ¿no hacerte? Por amor de Dios, déjame en paz, muchacha. ¿Quién propició este romance que protegió a esos dos? ¡No fue eso! ¡Eso no es verdad! ¡Es verdad! ¡No es verdad! ¡Usted miente todo el tiempo! ¡Usted es falsa e hipócrita tomando todo contra mí! ¿De qué estás hablando, muchacha? ¡Retira lo que dijiste fuera de mi casa! ¡Qué pena, por gojito! ¡Qué pena, por gojito! ¿Qué piensas? ¿Es que quiero aguantar la histeria de una muchachita mimada de la zona sur? ¡Fuera de aquí! ¿Le digo algo? Está en su lugar. Quien no vale nada debe vivir aquí. ¡Sal de aquí, muchacha! ¡Sal de aquí! ¡Altanera!